Oh, revivirá el mordón El Redentor Soberano Escogió desde temprano Escogió desde temprano Una madre virginal Daba luz en el portal Al esperado Mesías Y fue la Virgen María La elegida del Señor Un astro de su mordón Un astro de su mordón La tierra santa tenía Un astro de su mordón La madre del sumo bien Creció llena de dulzura Antes del parto tan pura Antes del parto tan pura Después del parto también En el portal de Belén Se ve tan radiante y bella Recibió la gracia ella Recibió la gracia ella Del Señor que hizo la luz Fue la madre de Jesús Fue la madre de Jesús Una preciosa doncella A los trece años de edad A los trece años de edad Anunciar de casamiento Anunciar de casamiento Y también maternidad Esto fue sin novedad, y sin la menor quiera ella Y permaneció doncella, como quien dice hasta el fin Radiante cualquier humilde, radiante cualquier humilde Brillante más que una estrella Con un amor placendero, llena de jubilo y gozo Ella tomó por esposo, ella tomó por esposo A un anciano carpintero Marido muy placendero, San José le prometía Cuidar la noche y día, y al niño de Dios también Brilló un lucero en Belén 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 Gracias Gracias Gracias